Pues bien, todo esto de los rumores y las filtraciones es algo que tenemos ya prácticamente en la vida cotidiana En cuanto a tecnología o a smartphones específicamente se refiere Bueno, no solamente a smartphones, pero lo que más nos interesa por lo menos aquí en este canal Pues es básicamente el mundo de los smartphones Pues bien, Samsung ha filtrado Y digo Samsung porque específicamente ha sido Samsung quien ha filtrado el posible Galaxy Note 20 A través de una web oficial de Rusia que curiosamente ha sido eliminada Tú sabes que esto es algo que suelen hacer las marcas Por lo tanto, pues así que tú digas, nos sorprende No, ya lo hemos visto con anterioridad Sus autofiltraciones como en algunos medios le llaman Y pues el día de hoy te voy a contar de más o menos las características Sobre todo de diseño que es lo que tenemos más información Recuerda que ya hablamos un poquito de este dispositivo Lo que se cree que vendrá para el Galaxy Note 20 o para la serie Galaxy Note 20 Por ahí hay una tarjetita por si no has visto todavía el video Donde te cuento un poco más de sus especificaciones Y en este video nos concentraremos a hablar un poco más de diseño Aunque también te adelanto que te contaré algunas de sus especificaciones Que se pretende traer a este dispositivo Bueno, si tanto choró, más Vamos ya con el video Pues bien, a través de la página oficial de Samsung en Rusia Que por cierto ya ha sido eliminada Y a través de la cuenta de Instagram de Ishan Agarwal Podemos ver lo que se refiere al concepto Básicamente filtrado por Samsung De lo que sería el Galaxy Note 20 Que estás apreciando en pantalla Y bueno, ¿qué es lo que tenemos por parte de este dispositivo? Como ves en las fotografías Vemos la parte trasera del teléfono Lo que nos permite apreciar su módulo de cámaras Y el color como cobre rosado Y aparentemente un material de cristal Sin duda alguna me parece un diseño muy bonito Claro que sí Debo decir que de hecho los lentes No sé si es porque el dispositivo está muy grande Pero yo siento que los lentes están un poco más grandes de lo normal Dígame tu opinión en los comentarios Porque a mi apreciación Ahora sí que de acuerdo a lo filtrado Para mí siento que estos lentes que tenemos aquí Los veo un poco más grandes Por lo cual, pues bueno No tenemos como tal datos exclusivos de megapixeles Y todas esas cosas Pero sin duda alguna va a ser un dispositivo interesante Y con esto, pues al menos yo creo que Vamos a tener de qué hablar Que seguramente es algo que Samsung ha ideado Porque no creo que haya sido un error esta publicación Pero bueno Hablemos un poco de las especificaciones Que se pretenden para este Galaxy Note 20 Y ojo que las especificaciones que te voy a contar a continuación Serían las del Galaxy Note 20 Porque se supone que la imagen filtrada Que te mostré hace unos momentos Es del Galaxy Note 20 Ultra Porque pues sí hay diferencias Si quieres conocer un poco más de las especificaciones Te invito a que vayas a ver el video que te dejé En la tarjetita Porque está mucho más completo Pero por ejemplo En el caso del Note 20 Cosas que se han filtrado Y que se pretenden llegarán Para el Note 20 normalito Sería un procesador de Exynos Lamentablemente Y digo lamentablemente Porque sabemos que no se comparan Hoy en día Con un Snapdragon Pero sería el Exynos 992 Fabricado en 6 nanómetros Un buen tamaño Pero pues Creo que siguen siendo mejor Los Snapdragon Obviamente no lo hemos probado Este procesador Y además Como ya te había anticipado En el video anterior Sobre estos Galaxy Note 20 Tendríamos un panel En LTPO Si no sabes que es esto Te invito a que vayas a ver ese video Y bueno Al tratarse de un dispositivo De gama alta Obviamente Contaríamos Con una tasa de refresco De 120 Hz Así que ¿Qué opinas Sobre esta Publicación Publicada Valga la redundancia Por error Por parte de Samsung ¿Tú crees que haya sido Verdaderamente Un error? Cuéntame en los comentarios Porque sinceramente Yo no lo creo O incluso Si tienes alguna otra Teoría Conspirativa Pues también Haznosla saber A través De los comentarios Y espero que te haya gustado Este video En cuanto a fecha De presentación De estos dispositivos Se prevé que A finales de agosto O principios De septiembre Aunque incluso También hay rumores Que dicen que esto Podría haberse retrasado Por la situación Actual del COVID Pero Ese ya es otro Tema Así que Recuerda que Si de tecnología Quieres estar pendiente Tecnomayla Conecta a tu mente No se te olvide Suscribirte Si te gustan Este tipo De videos De tecnología Y eres nuevo Por aquí Por el canal Nos ayudarías Muchísimo A seguir creciendo Y lo único Que tienes que hacer Es dar En un botoncito Rojo Que está Por allá Abajo Y no olvides De activar La campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cada vez Que yo suba Un nuevo Video Muy interesante Como siempre Y bueno Antes Ahora sí Saludar A todas las personas Que nos apoyaron El video Pasado Recuerda que Si tú quieres aparecer Solamente tienes que dejar Un buen comentario Y yo con mucho gusto Te leeré Ahora sí Nos vemos En un próximo video Ah ¿Sabes qué? Se me estaba pasando En el video pasado Te dejé un código En la descripción Cuando tú estés viendo Este video Obviamente Ese código Ya no va a funcionar Y bueno Les quería pedir una disculpa Porque se me olvidó Ponerlo Y el día de hoy Tampoco lo puse El código Porque te lo voy A dictar Si te lo voy a dictar Para que vayas Por una hojita Y apuntes bien El código El código va a ser S mayúscula N mayúscula O mayúscula T mayúscula E mayúscula Dos Cero M mayúscula I minúscula N minúscula Y D minúscula Así que pues Ya espero que lo hayas Apuntado muy bien Y recuerda que ya estamos A prácticamente nada De que finalice El sorteo Si aún no has participado Te invito A que lo hagas A través de la tarjetita Que está por acá Ahí puedes ver El video Para que puedas participar Y si no Pues si ya sabes Cómo hacerlo Pues el link Te lo dejo En la descripción El día sábado Estaremos dando ya A los ganadores Porque son Dos ganadores Uno se llevará La Xiaomi Mi Band 5 Y el otro Los Redmi AirDots 2 SE Así que pues bueno Si no has participado Te invito a que lo hagas Que los pasos son Sumamente sencillos Ahora sí Nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!